Oye, recoge mi hija, mira que vamos para la calle, mira Ponte que me mande Crucifinción, monoconía, si sigo aquí, me enloqueceré De la tumba quiero irme, no sé cuándo pasará La tumba son para el muerto y de cuándo no tengo nada Cuando yo salvé de esta prisión, que me tortura, que me tortura mi corazón Si sigo aquí, ya las tumbas son crucifinción Monoconía, monoconía, dentro de mi dolor Si sigo aquí, me enloqueceré Oye, mambo No sé cuándo pasará La tumba son para el muerto y de cuándo no tengo nada Dale pa'lante, presumida ¡Presumida!